¿Estáis recibiendo, Cristian? Sí. Vale, es que no me sale el A, la ventanita esta. Eso, a ver si me sale. Ahí sí. A ver, un momento, ok. Un momento. Perdona, que... Vamos a ver si me abre. Vale. Tengo que poner la presentación a la ventana, ¿no? Previamente. A ver, un momento. Y ahora mismo ya la lanzamos, ¿eh? Un momento y en el tiempo. Un momento. Vale, de acuerdo. Pues voy a ponerla a pantalla completa, ¿vale? Un momento. A ver si me deja. Ahora creo que ya está a pantalla completa, ¿eh? Sí, viene para acá, que está un poquito lento. Entonces, la conexión, lo que sea. Bueno, esperemos solventar los inconvenientes y empezar rápidamente. Ahí, ahí lo veía. No, pero no. No, no, no. No, no, no. No hay problema. A ver. Aquí está la presentación. Vale, ahí estamos. Bueno, pues como bien os ha comentado Christian, esta sesión la vamos a dedicar a aplicación de lectura e investigación. Yo lo primero que quiero es agradecer a Christian que me haya convocado, que me haya considerado para dar este tema, que es de gran actualidad para nosotros, para la gente que trabajamos con información y que trabajamos con bibliotecas. También agradezco a Fernando Gutiérrez y a Fernando Ariel, a los argentinos que también se encargan del tema de Aprender 3C. Les deseo que tengan un éxito tremendo con este proyecto y que salga adelante con gente como nosotros. Tenemos miembros, que somos gente igual en alguna manera, cada uno pues nos especializamos en un tema o en otro y de esta manera pues bueno, podemos aprender todos juntos como una comunidad. Yo pertenezco, como ha dicho Christian, al grupo Electra. El grupo Electra ha publicado ya más de 50 artículos en torno al tema de lectura digital. Es un grupo de referencia en España y ya fuera de España. Acabamos de publicar un libro con chandos, este que veis ahí, que es Social Reading. Publicamos este año también la segunda edición del Premio Nacional de Investigación, que es el Ecosistema de Libro Electrónico Universitario. Un libro colaborativo en el que trabaja casi toda la gente que tiene que comentar algo sobre los temas de libros electrónicos aquí en nuestro país, en España. Gutenberg 2.0, que fue el primer libro que habló de libros electrónicos ya en esta nueva era de información que se publicó con TREA. Y ahora ya estamos a punto de publicar un cuarto libro, este dedicado también a libros electrónicos en bibliotecas, que saldrá con la editorial Alfagrama en unos meses, ya casi de manera inminente, y que bueno, pues que tendréis todos a disposición en el mercado. El grupo, también el EFTRA, estamos trabajando en redes sociales con un proyecto que es un grupo dedicado a libros electrónicos y lectura digital, que se llama, como veis ahí, Libros Electrónicos. El grupo Libros Electrónicos tiene ahora casi 15.000 miembros. Realmente, para nosotros es muy importante el que la gente se comunique con nosotros, que la gente, por ejemplo, participe en nuestro grupo, todos compartimos nuestras ideas, compartimos nuestros proyectos, compartimos las noticias de las que nos enteramos, y bueno, este grupo consiste en un intercambio muy fluido, sobre todo que aparece en el mundo libro. Cualquier cosa que hablemos de biomobilidad, de aplicaciones, de no sé qué, la vais a encontrar en este grupo. Si cualquiera de vosotros está interesado en el tema, pues evidentemente es un grupo de referencia. Tenemos otra serie de grupos, unos relacionados con el tema que vamos a hablar hoy, que es lectura digital, como por ejemplo, Deja una cita, o libros que recomendarías a un amigo, con los que estamos conformando ya una comunidad de 50.000 miembros que participamos activamente en estas redes sociales. Somos miembros profesionales, o sea, ahí tenéis todos los grupos a los que trabajamos. Somos 2.0, software libre para bibliotecas, uno dedicado al tema al fin, donde prácticamente tenemos a los mejores especialistas, o participan también los mejores especialistas. También, la presentación de hoy forma parte de un curso, del que llevamos ya 18 ediciones, un curso que hacemos en línea. Este curso se titula Lectura digital, aplicaciones de lectura electrónica y lectura social, que hacemos con la Fundación Germán Sánchez Ruy Pérez, de Salamanca también, y con quien trabajamos este tema en un sentido más amplio. Y hoy lo vamos a ver de una forma casi, casi resumida. La lectura digital ahora mismo ya es una realidad. Estos son datos de España, del año pasado, y ahora mismo ya un 60% es lector digital, aunque solo un 10% lee en dispositivos de lectura digital, o sea, en tabletas o en e-readers. La revolución del libro digital empieza con la tinta electrónica, con el e-reader, pero sin embargo, el e-reader va perdiendo, como veis en la gráfica esta de Estatia, va perdiendo influencia, y ya el año pasado, por ejemplo, solo se vendieron 18 millones de unidades de libros electrónicos, de tinta electrónica y readers, sin frente a 172 millones de tabletas. O sea, que cada vez la lectura se orienta más a este tipo de dispositivos, a tabletas. Si bien, solo uno de cada tres miembros que tiene, o que son propietarios de una tableta, realmente lee libros electrónicos, o lee libros. ¿Qué es una aplicación? Pues una aplicación es un programa que se instala en un dispositivo, y que se integra en todas las características de ese dispositivo. La geolocalización, el posicionamiento GPS, y que en la cámara, y que permite además que tenga nuevas funcionalidades o nuevas actualizaciones. El problema que tenemos es que tenemos demasiadas aplicaciones. Hay un millón de aplicaciones para el mundo Android, y un millón para el mundo Apple. Tenemos que saber seleccionarlas. Aquí vemos ese millón de aplicaciones que tiene el mundo Android frente al NoCenter. Mil aplicaciones que tiene el mundo iOS. Casi todas estas aplicaciones están orientadas fundamentalmente al tema del ocio. Fundamentalmente juegos, redes sociales, pero hay otra serie de aplicaciones que están dedicadas a otras cuestiones, como es la lectura o la investigación. Una de las mejores fuentes para seleccionar una aplicación, esta que vemos aquí, aplauso. La aplicación web, donde nosotros podemos poner PDF, y vemos la valoración que han hecho más de 50 millones de críticas de usuarios sobre esa aplicación, de cuáles son las mejores aplicaciones en PDF. Esta es otra fuente muy interesante, ipadizate, que permite o nos da esta aplicación que se llama trucos y consejos para el iPad. A partir de esta aplicación nosotros podemos ver día a día aplicaciones nuevas y gratuitas. Una fuente alternativa es esta que estamos viendo, que es Astoide. Astoide es un mercado paralelo creado por los propios usuarios que permite que nosotros podamos... Astoide normalmente tienen un precio en el mundo Android, pero que aquí las podemos bajar de forma gratuita. Es un mercado paralelo en el sentido de que la gente, los clientes, consideran que este repositorio pertenece a un mercado en el que las cosas se han creado desde el mundo del software libre y que deben permanecer de forma libre. La aplicación de lectura más conocida es esta santería que vemos aquí, Bookstore, que casi todos conoceréis, que viene en serie con el propio IOS y que permite sincronizarse a través de iTunes. Cualquiera de estas aplicaciones lo que permite es personalizar nuestra lectura. Podemos cambiar el tipo de fuente, brillo, subrayar, anotar, incluso oír la lectura. Perdón, perdonad, pero es más rica aún el ecosistema Amazon. El ecosistema Amazon, por ejemplo, nos permite cargar contenidos directamente de nuestro ordenador, sincronizar todo en la nube, mandar nuestros contenidos de esta aplicación que vemos aquí, es en tu Kindle, que nos permite enviar los contenidos a las cinco aplicaciones que nos permite suscribir el propio Kindle, a los cinco dispositivos o cinco aparatos. Kindle, Amazon, la aplicación Amazon se puede instalar tanto en IOS como en Android. O sea, podemos leer libros de Amazon o libros que hemos añadido a esta biblioteca, tanto si tenemos un iPad como si tenemos una tableta, lo cual independiza, en alguna manera, el sentido de la lectura, de que tengamos un formato AZV, que es el propio de Amazon, o un formato e-pad. Y aquí la personalización es total, o sea, nos permite ajustar la luminosidad, el tamaño, el tipo de letra, el fondo, el interlineado, o sea, ya no depende de cómo el propio editor ha diseñado el libro, nosotros le diseñamos para nuestra lectura. Y también permite, como todas estas aplicaciones, la buscabilidad. O sea, encontrar todas las ocurrencias de un término. Si yo busco, por ejemplo, aquí, en esta, aparece todas las veces que aparece en el documento. Y podemos ir y verlo en el propio contexto. Esto es interesante, sobre todo desde el punto de vista de encontrar algo, o desde el punto de vista de la investigación. Otra cuestión que permite cualquier aplicación de lectura, o casi todas, es consultar diccionarios. Tenemos diccionarios de serie, donde nos da definición, e incluso tendríamos o podríamos incorporar otro tipo de diccionarios, como diccionarios bilingües, de manera que nosotros podríamos estar leyendo un texto, por ejemplo, en inglés, y ver la traducción de ese contenido, inmediatamente, tecleando sobre la propia pantalla, poniendo el dedo, y ya nos aparecería la posibilidad de la definición que tenemos. Incluso nos permite buscar definiciones externas en Internet o en la Wikipedia. Otra forma de intervención en el texto es personalizarlo, o sea, destacarlo, subrayarlo, o compartir un párrafo con otros en redes sociales. Esto también nos lo permiten casi todas las aplicaciones. Simplemente nos situamos en la pantalla, igual que hacíamos antes para una definición, se nos ilumina en azul, movemos el dedo, y ese párrafo ya lo podemos colorear, subrayar, anotar, poner una nota sobre ese párrafo, o compartirlo en redes sociales. Esto lo que hace, es lo que llamamos lectura social. La lectura social ha existido siempre, pero el tema de integrarla en el propio texto le da una dimensión mucho mayor. Por ejemplo, en los libros que nosotros compramos en Amazon, si nosotros subrayamos un párrafo, y ese párrafo la han subrayado otras personas, nos va a salir una notita, como vemos ahí, que nos dice que 36 personas más han subrayado este párrafo. Y esos párrafos luego se integran en los que se llaman los popular highlights, o destacados populares, que nosotros podemos compartirlos o no. De esa manera, podemos ver todos los párrafos que se han destacado en el libro. Ver cuántos párrafos ha destacado la gente, cuáles son los más subrayados, los menos, incluso en el propio Kinder Cloud Reader, el club de lectura social de Amazon, podemos ver los libros y los párrafos más subrayados de todos los tiempos. Además, lo que nos permite esta aplicación, por ejemplo, es sincronizar la lectura en todos los dispositivos. yo puedo estar en casa leyendo en mi reader una novela, yo la he subrayado, he anotado, he puesto mis marcas personales y, mientras voy al trabajo, puedo seguir leyendo esa novela en mi celular, como decís, en Latinoamérica. Inmediatamente, cuando yo abro ese libro, me va a decir, usted está en la página tal, y te lleva a la página, pero ahí tienes también los subrayados que hayas hecho en el reader de casa. Si llegas al trabajo, puedes seguir leyendo ese mismo informe en la pantalla de tu ordenador con todos los elementos personales que hayas integrado. Y luego, cuando llegas a casa, puedes consultarlo en la tableta. Puedes tener hasta cinco dispositivos asociados en la misma cuenta, de manera que nos permite sincronizar la misma lectura a través de todos ellos. Otra cosa que permite, pero en este caso solo la versión para Android, es bajarnos un sampler antes de comprar el libro, por ejemplo, porque la tienda está asociada al propio dispositivo, podemos ver recomendaciones de libros y antes de proceder a su compra, lo que podemos hacer es bajarnos las primeras páginas y visionarlas. Y si luego nos interesa el contenido, podemos comprar. O sea, el dispositivo ya no solo es un mecanismo de lectura, para Amazon también es un punto más de venta. Otras alternativas al mundo de los de ebook para iOS o el caso de Amazon de Apple es esta que vemos aquí, estanza, que nos permite leer libros en Epaz en iOS. Permite otras cuestiones, aunque no está tan definida como las que hemos visto. Otra aplicación de lectura interesante es esta que vemos aquí, que se llama Aldico. Aldico nos permite instalarlo en nuestro Android y también tiene una tienda asociada con libros gratis. Ahí tenemos las posibilidades que nos da tanto de subrayar, de buscar, de destacar, de compartir y de personalizar contenidos. Otra aplicación es Moonreader. La particularidad de esta aplicación de lectura es que no necesitamos estar conectados a internet para tener un diccionario. Las más interesantes quizás son aquellas que tienen que ver con la lectura social. Este, por ejemplo, esta aplicación a la que podemos subir cualquier contenido nos permite importar cualquier obra y luego todas las intervenciones que se haya hecho sobre esa obra poderlas ver. Vemos un espacio amarillo que si pulsamos sobre él vemos todos los comentarios que han hecho toda la gente que ha leído esa obra. Esta se trata de una aplicación también interesantísima. Cuando leemos en sentido vertical vemos un libro normal. Pero si lo damos la vuelta lo que tenemos ahí es ahora mismo todas las intervenciones que hay sobre ese libro y sobre esos párrafos en redes sociales. No están los libros aplicación donde el software y el contenido se integran perfectamente. Se utiliza mucho para el tema de textos históricos textos de bibliotecas donde un investigador tendría que desplazarse a una biblioteca concreta a la biblioteca del Congreso a la British Library o a la Biblioteca Nacional de España. Sin embargo estos libros aplicaciones integran todo el contenido de ese texto de textos clásicos famosos que puedes comprar por un precio moderado de 8 o 9 euros o menos incluso y podemos ver ese texto perfectamente digitalizado en muchos niveles de grises incluso puede incluir cosas como ya la transcripción directamente. Los libros aplicación donde tienen una realidad más evidente es en el tema del libro infantil. Por ejemplo este que vemos aquí el libro del hombre del volcán que es gratuito que podemos bajar para el mundo IOS por ejemplo nos permite integrar texto animación multimedia música etcétera realmente es un texto bonito podéis bajar los que tengáis iPad porque es gratuito. Otro de los libros aplicaciones más interesantes es este que vemos Alicia en el país de las maravillas se trata de un libro troquelado pero perfectamente como un libro troquelado en papel cuando se consideraba que el libro electrónico no era propio para el mundo infantil apareció esta aplicación este libro aplicación que es un cuento troquelado como nosotros le vemos podemos interactuar con los personajes podemos interactuar con Alicia la podemos hacer crecer etcétera realmente es una aplicación preciosa además tiene otra cuestión que también puede personalizar el libro en este caso el niño que lee este libro puede ponerse la cara en el protagonista o en un personaje cualquiera de la obra por ejemplo Peter Pan Caperucita Roja y a partir de ahí hacerse una foto o coger una foto y veremos la animación de ese libro podemos seleccionar idioma tiene juegos tiene interacción con la cara del propio niño aquí tenemos otra aplicación libro aplicación que es el Hada de la Casa de Liz también es una aplicación que podemos bajar gratuita para el mundo IOS para Apple para la iPad y aquí lo que te permite o permite al niño o al padre es narrar el texto y contarle el cuento puede grabar el padre y el niño puede leer el texto o puede oír el texto con la voz del propio padre esta aplicación es para niños muy pequeñitos buenas noches por ejemplo estos son algunos de los ejemplos va haciendo una narración con una voz muy suave para que el niño se vaya durmiendo y el niño lo que tiene que ir haciendo es ir apagando las luces de todos los animales de la granja de la vaca de las gallinas etcétera realmente también otra aplicación muy curiosa este es un libro de poesía un libro de poesía infantil también un libro de aplicación donde tú puedes ir moviendo la parte de arriba y se va moviendo la poesía que vemos abajo aparte lo podemos cambiar de idiomas podemos oírlo podemos hacer fotografías de una poesía que nos gusta realmente también es un libro muy sencillo pero muy imaginativo la persona quizás especialista en este tema de aplicaciones infantiles para niños José Saraceli García Rodríguez ahí les dejo un podcast de nuestro programa de Planeta Biblioteca un programa de radio que hacemos aquí en la Universidad de Salamanca donde nos hablan de aplicaciones de lectura infantil otra forma de lectura son los cómics o las novelas gráficas en España en nuestro país ahora mismo la novela gráfica tiene un gran éxito a nivel editorial y requiere de un sistema de lectura distinto lectura saltando de viñeta en viñeta quizás la mejor aplicación esta que vemos para iPad se llama Comic Zeal realmente ves el cómics mucho mejor que lo verías en papel porque te permite configurar todo te permite traerte una dispositiva con un solo toque con la viñeta ponértela adelante con otro toque de alejas vas a la siguiente te permite leer en formato inverso por ejemplo para el manga japonés pero además la calidad de la pantalla es tal que lo ves con una definición fabulosa y absoluta estos libros tienen un formato distinto que el CBR o CBC casi siempre esta es la aplicación similar para el mundo Android que se llama Perfect Beaver y que también te permite hacer casi todo no es tan buena como la aplicación de ellas pero es bastante interesante y tenemos otra que es de pago Comicaz sin embargo el tema de pago a veces es curioso es mucho mejor la anterior Perfect Beaver para el mundo Android que Comiscast que la otra es gratis y esta es de pago muchas veces el precio no es indicativo de la calidad de la aplicación prensa y medios otra forma de lectura casi todos editores de prensa tienen su propia aplicación en este caso el país de España tiene la aplicación para iOS y para Android pero sin embargo vemos como la misma aplicación en un entorno y en otro tiene comportamientos absolutamente distintos y en este caso gana la aplicación en cuanto a usabilidad y amigabilidad que tenemos para el mundo iOS también hay aplicaciones donde podemos comprar o coger prensa gratuita como esta que veis aquí que es Cineo y Kiosco y una aplicación muy interesante es esta que vemos aquí el Reader porque nos permite leer prensa de 94 países y en 48 idiomas distintos podemos seleccionar prensa por idiomas o por países o por temas incluso tiene un dispositivo que nos permite que nos lea la prensa o sea esta aplicación puedes comprar cualquier periódico y puede leerte las noticias pasamos a un segundo grado que son aquellas aplicaciones dedicadas a aprendizaje y a investigación una de las que más me gusta para leer PDF es esta que vemos aquí que es Repligo PDF Reader aplicación muy sencilla nos permite interactuar por el texto como si lo hiciéramos con un bolígrafo con un stylus o bien con el dedo podemos hacerlo o sea podemos escribir sobre el texto podemos destacar podemos anotar podemos subrayar en azul con un pincel de X centímetros o sea todo que podríamos hacer sobre un papel y más lo podemos hacer aquí yo trabajo habitualmente con textos en PDF por ejemplo y no he vuelto a imprimir nada simplemente lo subrayo aquí lo mando a la nube y tengo todo mi biblioteca personal en Dropbox de manera que si necesito un texto accedo de la propia aplicación hasta Dropbox la traigo y ya la tengo con todas mis personalizaciones en el mundo la parecida es esta otra que se llama PDF para mí dos de las mejores una tercera alternativa también para el mundo IOS sería esta Goodreader cualquiera cualquiera de las tres aplicaciones para lectura científica que nos permita subrayar anotar escribir sobre el texto serán adecuadas aplicaciones ofimáticas que nos permiten crear documentos tenemos algunas unas de pago como veis ahí Office Swift Pro o como es Google y algunas gratuitas y en este caso como el caso que habíamos visto antes la mejor de las tres aplicaciones es la gratuita Kingsoft Office esa que vemos ahí ¿y por qué digo que es mejor? porque el entorno que nos ofrece es un entorno ya referencial conocido como veis las herramientas que vemos en la parte superior para construir un texto en Word en PowerPoint o en Excel son muy parecidas a lo que conocemos o sea a la interfaz que tenemos para Word por ejemplo para PowerPoint o para Excel con lo cual nos va a permitir construir o sobre todo modificar un texto como si lo estuviésemos haciendo en una aplicación de un ordenador de escritorio esta sería la misma aplicación CloudSone o sea nube encendida permite trabajar pero solo con documentos desde Dropbox nosotros nos identificaríamos en Dropbox o en Drive o en Box cualquiera nube accedemos a los documentos los subrayamos y no tenemos ni que guardarlos porque lo que estamos haciendo es accediendo a documentos online el problema que tiene esta aplicación es que nosotros no podemos utilizarla si no tenemos conexión pero como veis el entorno que tiene CloudSone es igual la interfaz es muy similar a la interfaz que veríamos en un documento o en un programa como Word como veis es exactamente igual otra aplicación que tiene una particularidad que es poder hacer documentos a partir de un grupo de personas como veis aquí tenemos cuatro personas que estamos redactando un documento y lo que tiene de particular es que mientras estamos trabajando en un documento yo en Argentina uno en Argentina otro en España otro en Chile por ejemplo y otro en Bolivia están conectados y hay una mensajería instantánea que nos permite pues bueno que tal si nosotros ponemos aquí esto o lo otro o sea nos permite trabajar en un documento como si estuviéramos reunidos en una sala esta es la particularidad de esta aplicación que también es gratuita que la tenemos disponible para Apple y para Android y que se llama Quit otra aplicación interesante es esta que nos permite que nosotros podamos acceder desde la propia aplicación a todos los contenidos que tengamos en nuestro ordenador de sobremesa tienes que dar una serie de permisos y te permite acceder a esos contenidos aun cuando el ordenador de tu casa esté apagado otra cuestión interesante para la gente que trabajamos en el mundo de la investigación son los compiladores de noticias RSS yo creo que es fundamental de cara a que nosotros conozcamos cuáles son las novedades de los contenidos pues existen una serie de aplicaciones que nos facilitan todo esto casi todos conocéis esta que es Flipboard que nos permite sindicar redes sociales y verlas como una revista o sea vemos nuestro Twitter vemos nuestro Facebook como si fuese una revista que pasamos con todas las funcionalidades esta es quizás la más famosa pero a mí una de las que más me gusta es esta que vemos ahí que es Fizzly Fizzly nos permite sindicar contenidos pues de revistas de blog cualquier sitio que nos permita sindicar un RSS buscar sitios por temas por etiquetas sindicarlos y también verlos como una revista pero no solo verlos sino que yo desde aquí estoy leyendo la aplicación y puedo publicar esa información en mi Facebook o en mi Twitter o enviármela por correo o enviársela a un amigo con lo cual realmente es una aplicación excelente similar a esta es SkyGirt aunque es particularmente un poquito distinta porque lo que nos permite hacer es tag etiquetas yo digo libros sonicos entonces todo lo que haya comentado más en medios sociales sobre ese tema me va a aparecer yo que publico en un grupo Facebook de Twitter me dice a gente ¿y cómo te enteras de las cosas? pues utilizo estas aplicaciones esta es otra aplicación muy interesante ¿por qué? porque nos permite acumular contenidos de periódicos de prensa de blog de lo que sea y leerlos sin conexión si yo voy a hacer un viaje trasatlántico por ejemplo y no voy a tener conexión a red pero quiero leer todos los periódicos pues puedo hacerlo trayendo esos contenidos desde aquí y leerlos aquí como si fuese un contenido independiente directamente y sin necesidad de tener con red el límite de artículos que permite integrar son unos 500 esta es otra aplicación también de compilador de noticias y la particularidad de la misma es que es una selección multifuente o sea las noticias que aquí aparecen son seleccionadas por periodistas de diferentes fuentes puedes acceder a de dónde ha salido esa parte de la noticia que aparece en una fuente como única otra herramienta que yo utilizo con profusión es esta que veis aquí que es buffer que es una herramienta para cualquier community manager en lugar de compilar las noticias y enviarlas todas a la vez en facebook o en twitter lo que tú puedes hacer con esta herramienta es ponerla a una cola y decir que esas noticias se distribuyan cada hora de manera que la gente a veces dice oye ¿cómo haces que estás todo el día en facebook? pues yo no estoy todo el día en facebook porque yo hago deporte toco la guitarra y hago otras cosas sino que utilizo esta herramienta donde acumulo noticias para que cada hora por ejemplo esas noticias vayan apareciendo en mi twitter o en mi facebook una aplicación muy interesante desde el punto de vista profesional base de datos y gestor de referencias o sea ya no solo recopilar las noticias sino cómo organizarlas y cómo obtenerlas el gestor de referencias quizás más importante del mundo es este que vemos aquí Mendeley Mendeley ha conseguido igual que la wikipedia por microvoluntariado por eso que se llama crowdsourcing crear la mayor base de datos del mundo ahora mismo tiene más de 100 millones de documentos compartidos en Mendeley de referencias fundamentalmente estas referencias nosotros podemos hacer nuestra propia base de datos personal nuestro gestor de referencias para citar en trabajos de investigación pero también para documentarnos incluso yo lo utilizo para generar servicios desde mi biblioteca pues tiene su propia aplicación para dispositivos móviles donde yo ya en mi iPad tengo todos los contenidos que tengo en este gestor de referencias la aplicación es muy buena para el mundo IOS que es la que vemos arriba Mendeley pero es bastante eficiente para el mundo Android que es la que vemos abajo que se llama Android Dimeley otro de los gestores de referencias más conocidos o más reconocidos más utilizados en el mundo es Zotero Zotero no tiene una aplicación oficial pero si hay una aplicación no oficial que es esta que vemos aquí que es Zotpad que nos permite tener toda nuestra biblioteca de Zotero en nuestro iPad y con bastante solvencia podemos tener los documentos a texto completo o descargarlos etcétera o sea podemos tener o llevar nuestra base de datos con nosotros y podemos integrar esas referencias en nuestro por ejemplo con nuestro Kings of Office una de las aplicaciones de ofimática que hemos visto antes esta aplicación es muy sencilla y muy fácil y esta aplicación la utilizo fundamentalmente desde el móvil voy a una librería me interesa un libro y lo que hago con esta aplicación es con la cámara leer el código barras y esa referencia ya me la envía a mi gestor de referencias simplemente en vez de anotar que me interesa este libro con un lápiz lo único que hago es poner la cámara hacer la foto al código barras inmediatamente me puede mandar mi referencia al correo o donde yo considere otra cuestión que hacemos la gente que investigamos es la toma de notas la forma más rápida de tomar notas es como las hemos tomado siempre directamente a lápiz pues eso lo podemos emular con estas dos aplicaciones una para Android y otra para IOS que nos permiten escribir como si escribiésemos sobre un texto pero también nos permiten elegir el color de la cinta nos permite elegir cualquier cosa y ese texto enviárnoslo a donde nosotros creamos nuestro correo al Facebook a X otra forma de tomar notas pero en este sentido de notas multimedia y organizarlo es Evernote Evernote es una también de las aplicaciones más conocidas que nos permite guardar notas integrando texto audio, vídeo imágenes etc. muy similar a esta nada más que nos sincroniza en varios dispositivos Spocked otra aplicación si vas a un congreso y quieres grabar a alguien o una entrevista nos permite que mientras grabemos a alguien podamos tomar notas a lápiz con un estilus estilus es un lápiz cerillo que utilizamos con una puntita de goma para escribir sobre la pantalla del iPad esta aplicación pues realmente es curiosa y es interesante también podemos tomar notas de otra manera dictando con un reconocimiento de voz esta aplicación es muy eficiente y permite escribir cinco veces más rápido que si lo hiciéramos a mano corregir ese contenido y luego como veis ese contenido que nosotros tenemos lo podemos directamente publicar en Facebook publicar en Twitter enviárnoslo a nuestro correo etcétera cuando hacemos presentaciones por ejemplo presentaciones dinámicas todos conocéis Prezi pues lo que nos permite esta aplicación es lanzar la presentación desde nuestro propio iPad esta está solo disponible para el mundo y os a partir de aquí yo por ejemplo he ido a algún y te encuentras con el problema que ha realizado nosotros lanzamos la aplicación pues yo ahora ya lo que hago es llevarme las presentaciones directamente desde el iPad ahí puedo editar puedo presentar y puedo compartir mi Prezi otras posibilidades que tiene para presentaciones a PowerPoint si tú tienes hecha una presentación en PowerPoint por ejemplo se la transforma en una especial cautivadora con música con animación directamente con slide de ella esta otra aplicación es parecida a la anterior podemos registrar la voz en una presentación y mandarla con un vídeo directamente a YouTube por ejemplo la diferencia que hay por ejemplo entre la versión gratis y la versión que vale 2,69 euros hola Julio tenemos un problema parece Julio me lo veo por acá Julio estás por ahí dejen vérselo ¿lo siguen viendo? ¿lo siguen aló Julio? denme un segundo estoy ubicando a Julio que se cayó al parecer Julio ¿me escuchas? ¿me escuchas? ¿me escuchas? ¿me escuchas? ¿me escuchas? ¿me escuchas? Julio ¿me escuchas? ¿me escuchas? parece que se cayó Julio Julio ¿me escuchas? ¿me escuchas? estoy intentando retomar la comunicación con Julio que al parecer se cayó Julio ¿me escuchas? vale parece que Julio se cayó denme un par de segundos para ver si lo puedo ubicar por acá Julio ¿está por ahí? 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 mientras regresa Julio recordamos que las preguntas las pueden hacer vía Twitter vía Facebook directamente a nuestro sitio web y pueden comentar utilizando el hashtag aprender3c punto perdón hashtag aprender3c solamente a ver si aparece Julio por acá tenemos bastante gente como les comentaba tenemos a colegas de Perú Brasil Argentina México agradecemos mucho que estén con nosotros y nos estén acompañando en este espacio hay algunos tweets por acá me indican algunas preguntas bueno surgen muchas preguntas viendo tantas herramientas tantas aplicaciones que ya nos ha mostrado Julio tenemos un comentario por acá me está soplando Per desde Argentina voy a ver si se ubico por acá Julio un minuto por favor ya acá comentas sobre una aplicación que es que Mendeley funciona bien en iOS pero tiene algunos problemas en Android Ana Jimena muchas gracias Ana por la aclaración vamos a seguir insistiendo con Julio voy a ver si lo ubico por correo bueno aprovecho también para enviar un abrazo a Fernando a Fernando Gabriel y Fernando Ariel de esta Argentina que están por ahí con sus bebés veamos si recuperamos a Julio a ver Julio si está por ahí de todas formas quedan si no alcanza a regresar Julio quedan poca aplicación y mañana recuerden que está la presentación completa y todos los materiales de la sesión de hoy en nuestro sitio web y también en Facebook y lo estamos compartiendo también vía Twitter ya también uno de nuestros ponentes Eudis que estuvo trabajando el tema de OpenKM nos sugiere utilizar OpenSprits ya que son lecturas rápidas y que hasta el momento Julio nos las había tocado ya muy utilizan Venezuela me comentan por acá a ver si encontramos a Julio no creo que se haya quedado dormido por la hora en España ya son las 2 de la mañana ya recuerden si tienes consultas las pueden hacer por nuestros diferentes medios la página web Twitter Facebook esperemos un par de minutos a ver si regresa Julio insisto en que ya estaba terminando la presentación pero vamos a esperar un par de minutos a ver si si lo podemos contactar si parece que la conexión de Julio se perdió porque no lo veo ni en Facebook ni en Gmail ni en ninguno de los espacios que tenemos contacto permanentemente a ver si puedo invitar a los chicos mientras tanto si me ven que estoy tecleando es porque estoy intentando por todos los medios de ubicar a Julio Julio ¿me escuchas? ¿me escuchas? ¿tenemos alguna pregunta? ¿tenemos alguna pregunta? ¿tenemos alguna pregunta? no, al parecer Julio no, no llega no, al parecer Julio no, no llega ¿sí hay alguna pregunta? hay preguntas por acá por Twitter no, al parecer Julio no regresa no regresa ya como les comentaba quedan un par de diapositivas que eran también sobre aplicaciones recuerden que mañana nos subimos todos en nuestro sitio web también en Facebook y también hacemos distribución por Twitter además subimos el StoryFive de la sesión para que vean para que puedan ver la interacción en las redes sociales no sé si hay alguna consulta y la puedo responder tengo algo de experiencia en aplicaciones para móviles no me indican que no hay preguntas creo que ha sido Julio bastante claro y nos han mostrado muchísimas aplicaciones o sea no podemos decir que no tenemos aplicaciones para el tema de investigación y lectura aprovechando el espacio ya que aún no no puedo ubicar a Julio nos gustaría que comentaran en los diferentes canales de comunicación que tenemos con ustedes que les ha parecido el proyecto hasta ahora ya llevamos andando poco más de tres meses y de alguna forma hemos querido tocar temáticas que ustedes mismos en la encuesta que hicimos previamente no habían señalado hemos trabajado fuertemente el tema de herramientas open source ya de tecnología open source con OpenKM con Buffine con DSpace vimos también el tema de redes sociales con Pinterest hoy aplicaciones móviles con Julio la próxima semana atenderemos a Alejandro Uribe Tirado ya quien seguramente lo conocen es especialista en alfabetización informacional y él nos va a acompañar la próxima semana con unas charlas respecto pero efectivamente nos interesa saber si las temáticas que hemos abordado han sido realmente relevantes para ustedes si han sido de su interés qué temáticas también les gustaría que abordáramos en próximos webinars nuestra idea con este proyecto es que sea un proyecto de larga duración ya por lo tanto tenemos ya más o menos programado el segundo semestre pero también estamos completamente abiertos a recibir sugerencias que ustedes si a algunos de ustedes también les interesa ser parte de la comunidad como ponente también nos puede contactar así que eso principalmente que nos comenten que nos digan que interactúen recuerden que nuestra comunidad es justamente un espacio donde todos podamos contribuir colaborar al conocimiento colaborativo Julio aún no regresa no está en Facebook la verdad no sé qué sucedió no aún no regresa ya estamos pasados un poco en la hora vamos a ver si hay preguntas algún comentario ya aparecieron bastante las aplicaciones no por lo menos lo que me dicen no hay no hay comentarios ya estoy en una sala un poco improvisada como ven un cibercafé bueno como les comentaba solo quedaban un par de diapositivas estas las compartimos mañana con ustedes todos los materiales el video también de la presentación realmente no sé qué le sucedió a Julio estuvimos probando hicimos pruebas conexión excelente todo el día no sé si habrá sido la hora tan tarde en España las dos de la mañana pero lo agradecemos un abrazo a la distancia esperamos tenerlo nuevamente recuerden que Julio maneja muchas temáticas relacionadas con nuestra área así que eso un fuerte abrazo me despido en nombre de Fernando Ariel de Fernando Gabriel en nombre mío y lo esperamos en una nueva sesión próximo martes 20 horas Argentina 19 estiles como les comentaba con Alejandro Uribe Tirado y el tema de alfabetización informacional un abrazo nos vemos de Cristian sin más pues eso un abrazo a todos y hasta mañana un abrazo Julio muchas gracias como decía Julio las preguntas las pueden hacer por diferentes canales canal de YouTube Facebook Twitter y obviamente en nuestro sitio web aprender3g.org perdón aprender3g.org muchas gracias Julio te dejo ya dormir que son más de las 12 en España nada si mañana hay que madrugar pero bueno no hay problema un abrazo hasta siempre adiós 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 adiós